Dios les bendiga a todos nuestros amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta hermosa ocasión estaremos leyendo la bendita palabra de Dios en el Salmo capítulo 34 versículo 14 y dice, apártate del mal y hace el bien, busca la paz y síguela. Amén. Hay que apartarlos del mal, de lo que ofende a nuestro Dios. Bien decirles que hoy vamos para el terreno que chapodamos, vamos a sembrar. Así que ya llevamos las macanas, las trancas, los huizutes, como quieran llamarles, y vamos a sembrar. Así que acompáñennos para que se vayan a divertir con nosotros. Y vamos. Así que acompáñennos y vamos a ir a sembrar. Aquí vamos. Hasta la casa. Oye, no estamos viendo las minas, ahí está algo larguito. Pero, no está muy lejos de la casa, no es como antes, que ahí en el solar se entrábamos cerquitos. Nosotros hay que caminar, mira, tiramos un desvío, hay que cruzar aquí para abajo, hoy estamos lloviendo, por eso vamos a temblar, porque ha estado lloviendo, está bueno el invierno, está húmeda la tierra. Por eso vamos a aprovechar de sembrar, ahí arriba encontramos otros que van a sembrar, es como hoy, hoy es el tiempo, es el tiempo de las siembras. Estamos aquí, pasen delante, vamos a entrar aquí, pasen delante, aquí es, bien limpito, quedó como lo chapodamos y después, nos fumigamos, nos fumigaron. Mirá, bien limpito, solo las parritas de fila que dejamos, hay que ver, solo las parritas de fila, no las dejaron. Sí, decirles que Rosita hoy no los acompañó en los videos anteriores, sí nos acompañó, hoy no, porque ella nos va a traer la comida acá con Rebequita, nosotros venimos, así que de otro momento va a venir ella, y miren, nosotros dejamos, cuando fumigamos, ustedes se fijaron, que dejamos las parritas de chile. Para comer cuando comamos chile. Para comer, cuando comamos chile. Para comer, miren, aquí está otra, mirá, mirá. Mirá, esta, esta la tapábamos con bolitas, mirá, y aquí en los chilitos y el pepe, mirá. Están los chilitos, y dejamos también esta de mora, ¿verdad? Es de mora, sí. De mora. Sí, así es de que, mirá, o sea, hoy que tu mamá los traiga comida, y aquí vamos a cortar los chiles. Los chiles. Sí, ahí va. Cuatro parritas, ¿eh? Sí. Vamos a sacar ya el maíz. Ahorita vamos a sembrar solo maíz, no porque vamos a, aquí traemos ya el maíz, no porque vamos a sembrar, como dijimos, pepino, este, y pipianes, ayotes, o sea, calabacitas, calabazas, vamos a sembrar. Vale, les voy a dar un poquito de. De maíz a cada quien. Vale. Aquí está Anderson, también listo para sembrar. Ya con todos los poderes, van del hog. Sí. Espera, aquí vamos el día. Vaya, dame. Echame. Echame otro poquito. Otro poquito, lo vamos a compartir que nos queden partes iguales. Voy a echar yo, en el millo también, aquí. Voy a echar dos partes. Le vamos a ir echando tres granitos. Vamos a compartir. Bueno, así hembra. Vaya, dame. Lo vamos a llevar todo para ver si. Vamos a ir a la bolsita acá. Bueno, pues, vamos a empezar ya, papá. Sí, vamos a empezar ahorita. Vamos a ir a colocarnos ya los bocaditos para... Esto lo hicimos provisionales. Provisionales. Mira, todo lo que vamos a sembrar, enfocarlos. Todo eso hay para abajo es. Mira, Jonathan, enfocarlos. Para llegar allá, donde... La calle, donde pasa la gente, eh. Decirles que ahí enfrente ya sembraron. Todo eso está bien sembradito. Bien, entonces... Vamos a iniciar. Véngase para acá. Vamos a sembrar. Y de ahí vamos a empezar. Vamos a sembrar. En el nombre de Dios, que sea Dios quien bendiga esta fientra. Y que produzca mucho. Para que comamos elote, rigua y tamalitos. De todo. De todo. A Sol, este... A Sol, también. Decirles que... Este... Este... Vamos a... Va a grabar... Este... Jonathan va a grabar ahorita, pero lo vamos a poner a sembrar también. Ahorita va a intentar Anderson. Yo le voy a ir marcando aquí. Aquí, André. Para que... Vaya aprendiendo. Anderson también dice que quiere sembrar. Dice... Hay que serlo partícipe, entonces... De todo, también. De este trabajo. Yo te voy a ir marcando donde lo vas a ir poniendo, mi grande Juanfilo. Ahí te voy a ir haciendo las ceñitas. Así es que es una bendición... Cultivar la tierra. Este era... El trabajo que yo hacía cuando estaba... Pequeño. ¿Como de cuántos años andaba usted haciendo este trabajo, pa? Como de... Diez años ya andaba sembrando yo. ¿Aquí va, pa? Diez años. De diez años. Aquí te voy a ir haciendo las ceñitas. ¿Estaba pequeño, pa? Sí, está de... Como... Este... Ese era el trabajo de... Esa era la... La mía tenía... Sí. Ahí está la... Ese era el trabajo que hacía mi papá. De ahí, de... Cultivando la tierra, sacando las cosechas. Es que él obtenía... Es que él obtenía... De esa manera es que... Mi papá obtenía algunas ganancias. Es que como donde ustedes vivían era una zona rural, pa, papi. Sí, claro. Casi toda la gente, solo así de siembra. Era que... Fíjate que el pueblo donde nosotros íbamos a comprar, estaba a media hora a pie, porque ahí no entraban carros. Solo a pie, solo por veredas. Imagina. Por pequeñas sendas. Por eso era que... Donde ustedes vivían casi todos, era solo ahí por siembra, papá. Sí. Así era como... Ahí está, recordando los momentos de entonces, pa. Sí, hombre. Por eso yo les voy a enseñar, aunque hoy no los dedicamos a eso, pa. Hoy... Hoy hemos hecho este... Este pedazo de miel, pa, papá. Sí. Hay que hacerlo a un ladito, con solo que el maicito toque tierra. O ahí, ahí, ahí en esa parte. Ahí está, ¿no? Así es de que quedaba lejos el pueblo. Hoy les quiero enseñar yo a que siembren. Hoy, como les decía, no los dedicamos a la agricultura, a hacer la agricultura. Hoy estamos aprovechando por lo de la cuarentena. Ajá. Aprovechamos de hacer este pedazo de miel. Dejar este pedazo de miel. Dejarle hacerle otro tipo de trabajo. Ajá. Por eso. Y el otro. Por eso es que... Hoy estamos aprovechando de... De hacer la mielpa. De hacer la mielpa. Sí, como son buenos los elotes. Pues sí. Y aquí como diente que ha llevado bastante tiempo, que no han sembrado aquí, ¿verdad? Esta tierra aquí, ya había, no la cultivaban. La tierra está bien descansada. Bien descansada, bien fértil. Sí, este... Va a... Esperamos que... Que los sembrillos, todas las cositas que sembremos van a cosechar. Aquí el problema es que se dice que abundan las ardillas, las ardillas, como las ardillitas, ellas vienen a comer. Tienen a comer. ¿Despacio lo van a llevar ahí? ¿Despacio lo van a llevar ahí? Este... Es por eso que... Pero mitad caluno, mitad para las ardillitas y mitad para nosotros. Aquí le voy dejando la ceñita a Anderton para que no se vaya a perder. Ahí va mi Anderton. La ceñita, miren. ¿Ah? Papi, papi. A usted no le ha de costar mucho hacer esto, ¿verdad? No, a mí este... En los primeros surcos que sacamos, Danis me decía que yo iba bien adelante. Él me dice, tiene práctica para sembrarme. Echamos un surco de línea porque solo vamos a sembrar maíz de aquí para abajo. Para abajo. Ese plantito lo vamos a dar para sembrar los pipianes y algotos que vamos a sembrar acá también. Ya luego va a venir Rosita con la comida. La vamos a esperar. La vamos a esperar, vamos a estar aquí esperándola. ¿Ya vas a sembrar vos también, Jonathan? Ya vamos a ver, a ver si podemos. Porque te voy a ayudar yo con la cámara. Yo voy a estar grabando y Jonathan va a estar sembrando. ¿Y Jonathan va a sembrar vos? Para que también él disfrute. Oye, la niña. Ahí viene tu mamá ya, mira. Ahí viene la comida, mira. Ahí viene Rebequita. Con Rosita. ¿Qué fue, Rebequita? Con mi mamá que trajimos. Ah, vaya, gracias amorcito. Los trae comida. Está sembrando Jonathan. Sí, ahí están. Entonces, antes de que no se pierdan el próximo video que vamos a comer ya. Vamos a comer. Ahorita viene Rosita, mira.